Se da la partida de la sexta del programa. Va saliendo por quinta línea Delta Boy en busca de la punta. En el segundo lugar Pitigliano. Tercero el Inmortal. Cuarta ganando terreno por el lado de afuera Luna de Abril. A continuación Beso Volado con Sweet Crema y Ludwig Bang. Así recorren los primeros 400 metros. Pitigliano, el Inmortal quedaron peleando. Tercera por el lado de afuera Luna de Abril. Cuarto acercándose Ludwig Bang. En el quinto lugar lo hace Sweet Crema. En los últimos 400 metros Pitigliano toma fuerza Ludwig Bang por segunda línea. Por fuera lo hace Luna de Abril. En los últimos 250 Luna de Abril por fuera y Ludwig Bang por dentro quedaron peleando. Tercero el Inmortal. En los últimos 150 Luna de Abril por fuera medio cuerpo. Segundo Ludwig Bang. En los últimos 20 Luna de Abril por fuera. Tres cuartos de cuerpo y llegaron. Segundo Ludwig Bang. Tercero el Inmortal. Luego remata Sweet Crema Pitigliano del Taboy. De Colera Beso Volado. Gana la sexta del programa. El número 7 Luna de Abril. Con la monta del jinete Uber Boca Negra. Seguro el humor. El humor. El humor. El humor. Gracias.